¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo que va a ser una pasada, o sea, básicamente en el vídeo saldrá el mejor clip que me voy a sacar en mi vida con el sniper No creo que lo supere nunca esto, la verdad, yo creo que llevo un año jugando a Fortnite y nunca había hecho algo similar Así que yo creo que no va a pasar nunca más esto, ¿vale? Antes de ver el vídeo y ver el clip, gente, quería deciros una cosilla y es que todo el mundo que me pase fotos con el código de MrKero10, ¿vale? Y saldréis en el vídeo de mañana, mañana será el último día que sacaré gente en un vídeo ya que, pues, mucha gente se queda afuera, luego se queja Hay mucha gente que a lo mejor la pongo dos veces o más veces en más vídeos y hay gente que no le pongo ninguna, una de dos, o porque no lo veo O porque, yo que sé, o porque no me ha salido su mensaje o lo que sea Entonces, mañana va a ser el último día, ¿vale? Pasadme vuestras fotos de todos los ítems que habéis comprado en la tienda, tal, para ponernos en el vídeo Y a partir de mañana, ¿vale? Pues todo el mundo que me envíe fotos y tal, pues saldréis, yo que sé, daréis retweet en Twitter o me gusta O saldréis en historias por Instagram, etc, etc, ¿vale? Ahora mismo, gente, como estaréis viendo en pantalla, somos 5.000 personas que habéis puesto el código de MrKero10 en la tienda Así que se agradece un montón, la verdad, se lo agradezco de veras un montonazo Pero quiero agradecerlo de alguna forma, ¿vale? Y quiero hacer lo siguiente Si llegamos a la cifra de 10.000 seguidores en la tienda, ¿vale? Que 10.000 personas pongan el nombre de MrKero10, ¿vale? Pondré una foto por Twitter, para que veáis, pues, que hemos llegado a los 10.000 seguidores Y el siguiente pase de batalla, ¿vale? Voy a sortear 5 pases de batalla normales O sea, de 950 pavos Y un pase de batalla nivel 100 O sea, básicamente, sortearé 14.500 pavos para un ganador En total serían 6 pases de batalla, serían 5 normales y un pase nivel máximo Así que sería un sorteo increíble Y yo creo que sería, pues, agradeciendo, básicamente, pues, todo el apoyo que me dais Y que yo recibo, pues, quería agradecerlo de alguna forma Haciendo un super sorteo de 6 pases de batalla y uno nivel máximo Así que nada, gente, ya sabéis, poned en la tienda el código MrKero10, ¿vale? Y si llegamos a 10.000 seguidores, tendréis el sorteo en la siguiente temporada Ahora sí que, gente, os dejo con el vídeo Espero con mole, ¿vale? El clip pasa al principio No va a defraudar la partida completa, ¿vale? Es una partidaza increíble, así que os aconsejo que la veáis entera Y ahora sí que sí, gente, nos vemos en la próxima Chao, chao Me encanta la skin que lleva a sojar la saga y pueda comprarla A mí me encanta esta skin O sea, es una de mis favoritas ahora mismo Siempre voy cambiando de skin favorita Me llega a meter eso y hubiese desinstalado Fortnite, literal Me llega a meter eso y el desinstal de Fortnite cae Vale Tío, qué carabas más random, loco Mira esto Qué carabas son estas, tío ¿Qué está pasando? Eh, buena, Jude ¿Cómo va a ser el torneo? No, no lo he jugado hoy Lo jugaré ya mañana, seguramente Como solamente importa que se llegue una vez, ¿sabes? A los 20 puntos Lo jugaré un día Bueno, o dos Y llegamos en un par de días Buenas, Jude ¿Qué tal? No me pega mucho la guadaña la skin Pero... Bueno, la guadaña es la guadaña Ahí me... La guadaña pega con... A mi parecer pega con todas las skins, tío La guadaña, la verdad Es una... Es una... Es un pico que pega con... Con todo, sinceramente Vale Ok Buenas, Fran No me lo voy a tomar Voy a guardármelo Para... Para tener algo de cura, ¿sabes? Luego nos curamos con el... Esto, con el... Con los... Con los zombies Bueno, me salió la palabra ¿Cuántas misterios llevo? Ya llevo 8, Jude Llevo 8, Jude Aquí hay minis Vale, me voy a llevar los minis Y suena genial, sí O sea, a mí me encanta, la verdad La guadaña Es una... Es una... Es un peo que... El sonido y tal En la persona pasada Hay un tío que se llama Mugiwara, tío Es un... Es el pico Una persona que se llama Mugiwara, tío Tiene que ser buena gente Vas a participar en el fall El fall es kirme y ya se ha acabado La última semana en la de California Y creo que es hoy Así que hoy es el último día Del fall Vale Voy a llevarme esto No, aquí Eh, eso está looteado Eso Lo looteo yo Escucha a un tío Ahí No me ha disparado el arma Qué rayo amado Y se pira Está luego ¿Dónde está? Lo veo el de el sniper Quiero un arma Que no sea la de arafas, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me choco con todo O sea, ahora estoy súper desconcentrado Ahora mismo Ahora mismo No estoy por el juego ahora mismo O sea, no estoy por la partida Sinceramente, no sé Voy a esclifando, chaval No me lo creo, loco A la verga Adiós Le he metido siendo fantasma, ¿no? Creo Le he metido siendo fantasma, ¿no? Voy a verlo, tío Espérate A ver Quiero un arma que no sea la de razas, tío Saltando con el fantasma Estoy flipando, tío No me lo creo O sea, saltando con el fantasma Le he dado al tío, ¿sabes? Es que no sé qué No sé, tío Limao, chaval Bueno, pues ya está Joder, tío Yo no sé qué hacer con mi vida ya, ¿eh? Sinceramente ¿Qué hago, tío? ¿En esta partida qué más tengo que hacer ya? No, no sé ¿Tengo que hacer algo más? No sé Madre de Dios, tío Retirad Madre de Dios, muy hermoso Voy a decirle a los deretics, ¿vale? Que se pasen por el streaming Y pillen el clip para que lo suban a Twitter, ¿vale? Darme un segundo Hola, buenas tardes Me acabo de sacar el mejor clip Que veréis durante el mes actual en Twitch Si os paséis ahora mismo Podéis coger el link del clip Vale, ya está ¡Ay, Dios mío! Quiero un arma que no sea de... De Rafa, tío Buenas, Higgen ¿Qué tal? Ha sido un trailer y ver ese tiraco Está Lo mejor del directo, sin duda Bueno Cabeza hamburguesa Tiene la cabeza hamburguesa A ver, ¿qué tienes para mí? ¡Madre mía! Si tienes todo dorado, tío Dame esto Y ya está Vale Eh, hola Dani Muy buenas Ay, Dios Ya te puedes ir a contar feliz Yo, literalmente En cuanto consiga las 10 victorias Me voy a ir Me voy a hacer la cena Me voy a ir a dormir tranquilamente Me voy a ir muy, muy tranquilamente a dormir Oye, el tío Hay un tío aquí Puede ser Hay que intentarlo ya Ya, todo hay que intentarlo en esta vida ¿Cómo vas? A tu face No te vayas, hombre ¿Por qué te vas? ¿Por qué te marchas? Hola Me pensaba que tenía una escopeta, tío O sea He disparado como si tuviese una escopeta en la mano Pero es que no tengo ¿Y este tío? Tampoco tiene Tío, dame una escopeta A ver Vale Tenemos un Minis aquí Y ahí hay un tío Detrás de la árbolesa El tío se está yendo Pasaré el clip ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estamos, tío? Si puedes pasar el clip, porfa El link por el WhatsApp Para que lo vean Y tal Para que lo suban a Twitter Y eso Por si puedes hacerlo, Ray, porfa Te lo agradecería He visto un fantasma cruzado Míralo He visto un fantasma por ahí volando Hay otro fantasma Ahí al fondo, tío Hay dos O sea, el tío este Y hay otro fantasma Todavía ¿Qué es eso, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No! Eh, Javier, muy buenas Bienvenido Buenas Buenas ¿Qué viene a disparar? ¿Cuál? ¡Eh! Lo malo es que no tengo escopeta, tío Vale, tengo escopeta El tío de abajo está sufriendo daño Eh, bro Eh, Daniel Muchas gracias por ese Twitch Prime, tío Muchas gracias por el apoyo Tío, ¿qué pasa con el Franco, tío? O sea, os lo prometo Que no falle una bala, tío Le mao Albaricoque Madre mía Doble sub Eso ha sido por el Unos con uno No quiero Aquí no queda Pobre apuntador Muchas gracias a Albaricoque Uno por ese sub en Twitch Prime, tío Muchas gracias por el apoyo, compañero Muchas gracias a los dos Daniel y Albaricoque O sea, agradece un montón, hombre Muchas gracias ¿Qué coño? Bro, bro ¿Te tiran? Dime que si no, tío ¿Qué? A ver He sacado He sacado hoy, ¿vale? Del día de hoy, tres vídeos O sea, dos en YouTube y uno en Twitch No sé, el día mejor no podría haber ido, la verdad Se piba un poco agachado, ¿no? Vamos a ir a luchar un poco Fuera Hay una brecha ahí arriba Dale por tormenta, tío Nos queda uno Oye, no tengo material Espérate, voy a lutear, voy a lutear Se me va la pinza matando a todo el mundo Pero claro, si no luteo, tío Voy a lutear material de esta gente Vale, material tengo ya de sobra Iba a ir a lutear en el otro Pero tengo mil Dos mil de material ¿Sabes? Voy a estar el último ¿Cuánta win lleva ahí? Esta sería la novena, eh Esta aquí el tío Quiero escribir Oculta En working Lo Espérate Espérate Joder, que ni a matarnos Han patido a nos como algo Más partidas, gente Yo creo que más Otro no es más como el otro No me podéis pedir, yo creo Muy buena, gente Novena victoria del directo de hoy Estamos on fire No sé qué decir Novena victoria del directo de hoy